Quiero gozar, compa, y este son sabroso No lo deje de tocar porque me vuelvo rojo Yo bailé en La Habana, una rumbita caliente Pero en Santiago goce, compa, y con el rico son de oriente Quiero gozar, compa, y este son sabroso No lo deje de tocar porque me vuelvo loco Bailo chachachá cuando bailo con Adela Pero me gusta gozar, compa, al son de la meneadera Quiero gozar, compa, y este son sabroso No lo deje de tocar porque me vuelvo loco El guate que está sabroso está gozando la gente Porque le gusta bailar, compa, y el sabroso son de oriente Quiero gozar, compa, y este son sabroso No lo deje de tocar porque me vuelvo loco A gozar, compa, y este son sabroso son de oriente A gozar, compa, y este son sabroso son de oriente Por mi son No lo deje de tocar, compa, y este son sabroso son de oriente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!